¿Qué fue el estado totalitario de aristocracia militar espartano? La polis espartana controlaba la vida de sus ciudadanos y reglamentaba todas sus actividades. La forma del gobierno no experimentó los cambios que se dieron en las demás ciudades. Allí no hubo oligarquías ni tiranías. El gobierno era monárquico aristocrático. Dos reyes dirigían el ejército y el culto y presidían el consejo, Querusia. Integrado por 28 ancianos de más de 60 años, quienes ejercían el cargo hasta su muerte. El consejo elaboraba las leyes y administraba justicia. La asamblea, Apeya, aprobaba o reglamentaba los proyectos de ley sin dar lugar a debates. Los ciudadanos se limitaban a votar con un sí o un no. Por encima de estos cargos y organismos, los éforos. Cinco ancianos que eran elegidos anualmente, vigilaban a los reyes, el consejo y la asamblea. El ejército convirtió a Esparta en la potencia militar de Grecia. Su cuerpo principal era la infantería pesada, formada por los hoplitas. Armados de casco, coraza, protectores para las piernas, lanza, una espada corta y un escudo redondo. Tan pesado era este escudo que les impedía huir en caso de derrota. Para hacerlo, debían deshacerse de él, lo cual constituía para el espartano una deshonra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!